llegamos de política y de franquistas voy a preguntar una cosa que le pasó una vez al señor Fraga, el señor Fraga en el año 2005 a pesar de que ya estaba francamente mayor volvió a ser presentado como candidato a la presidencia del asunto de Galicia no te voy a aburrir porque tenía mucho que ver con las familias internas que había en el PP gallego porque había una guerra interna la familia Baltar el señor Puiña no puedo meternos una guerra en Galicia repite el fundador una última vez que muchos creen que pudo ser un error, pero bueno en el momento no quería juntar una guerra interna de esa guerra que se pusiera después de que pierdan es cuando surgirá un consejero poco conocido de Fraga llamado Alberto Núñez Feijó pero después de perder primero tuvieron que perder para que Feijó se cargara a todos los rivales a los Baltar, a Cuiña, a todos pero voy a esa campaña y esa campaña ocurre un incidente mediático interesante en ese momento Antena 3 intentó un experimento que duró muy poco que es intentar una etapa más menos progresista o sea, cuando acaba de perder el PP el poder los italianos un grupo de italianos que son los de Agostini que son socios del planeta dicen, oye dejadnos... le ha ido muy bien a Telecinco como canal progresista con los emotivos de Ángeles Barceló Lucas con Juan Ramón Valentín y con gente así mientras que Antena 3 se ha quedado como la tele buruaga que era la tele... la buruaga era casi yo diría que más incluso que Urdazi era... en fin y vamos a meter un poco eso entonces vamos a hacer fichajes y Carlotti pues mete de repente a... a... a Buenafuente va a Antena 3 este va a... a Campos va a... y Ruedo Ibérico fue un intento de mañana del programa de mañana que hacía Montserrat Domínguez están todos cogidos de Telecinco es que vamos de... Sí, yo a Montserrat Domínguez le recuerdo de Telecinco sí pues hacía la mirada crítica entonces a ella la ficha Antena 3 a la vez que ficha a Tres a Campos con lo cual la mañana de Telecinco queda totalmente desmantelada pero ahí viene Vicente Vallés a levantársela pero bueno en esa etapa entrevista a una fraga en Ruedo Ibérico y ocurre este incidente e insisto en que este incidente no fue emitido en Antena 3 porque ocurre antes de que comience la emisión de la entrevista ¿Quiere usted hacer el puyetero favor de abargarse de aquí? No, presidente porque tengo que hacer las cosas No va usted a hacer nada ya la chaqueta la tiene o se va a reanudar ahora mismo eso voy a hacer toque de usted las narices pero la vez era un despota este tío de dos pares de verdad en serio me da la impresión de que el señor Fraga que a mí me parece que es una figura que que puede considerarse en muchos aspectos entrañable y que creo que ha hecho sus aportaciones a la política española mucho más de las que le quieren reconocer aunque nunca había podido ser presidente del gobierno su gran sueño nunca alguien como él no podía ser en democracia por muchos factores o sea él nunca perdonó que se le colore a Suárez cuando él esperaba ser el que si lo reformiste al franquismo es que había unos ciertos problemas de la imagen que nunca había podido superar pero bueno ese fundador del PP a fin de cuentas pero creo que nadie le tenía por un tío digamos de formas entrañables o sea creo que esto no tengo que ver que hubiera sorprendido mucho a la gente pero no voy tanto en juzgar a Fraga como esas imágenes en teoría no tendrían que haberse metido pero en aquel momento ya estaba por ahí el programa de del del tomate yo creo y ahí estuvieron para publicar exactamente la secuencia que en teoría no se había emitido yo no puedo separarme de Galicia siempre me voy a estar trabajando saliendo de aquí como bueno llego a salir pero en todo caso quiero que hacer el puñete a lo favor de alargarse de aquí y deje no no va a usted hacer nada ya no va a usted hacer nada ya o se alarga usted ahora mismo eso voy a hacer porque ve usted las narices claro dices que curioso que que porque llegó esa telecinco si no se emitió no está zapeado tengo muchísimas dudas la verdad o sea vamos a ver estás insinuando que aquí hay una filtración directamente no sé si no hubo una filtración es evidente lo sacó también la SER lo sacó pero en otro momento apareció un youtube como alguien del equipo de Antena 3 porque ¿con quién está discutiendo? con un asesor de Fraga ese señor Cavaleiro que era el asesor que tenía en su momento el señor Fraga que está diciendo oye va a hacer usted mal si aparece y la gente mayor pues hay veces que escucha el consejo y dice que no escucha mira si hasta lo sacaron los de no sé vamos a ver vamos a ver evidentemente Fran hay una filtración ¿rodó alguna cabeza por esto en la Antena 3? al menos oficialmente que sepamos no estamos en campaña electoral y no creo que le viniera muy bien al Partido Popular o al señor Fraga que le recordaran esa imagen pero si dices que estamos en el momento en que Antena 3 está intentando conseguir una nueva imagen más progresista como tú dices estamos digamos desbuagizarse era el objetivo claro y ya está aquí como en Serra Domínguez etcétera no sé o sea es que no sé si lo que se me ocurre es que directamente Antena 3 dice no lo vamos a publicar nosotros no lo vamos a publicar nosotros directamente no vamos a ser nosotros los que oficialmente mostremos una imagen mala de un candidato del PP pero que lo hagan los demás no sé realmente o sea no sé si lo que pretenden es mantener por un lado la imagen que habían tenido siempre como una cadena más tirada a la derecha pero intentar hacer daño a la derecha de una forma más más ladina no lo sé la verdad es que el movimiento no lo entiendo a no ser que sea de algún justiciero anónimo de Antena 3 no tengo ni idea no sé claro todo el mundo tenía imagen de que Fraga debía ser muy bronco pero no había la prueba no tenía no estaba la la grabación hombre escucha un momento un momento un momento como que no había la prueba ya existía que haya quien caiga ya existía que haya quien caiga era alguien a quien daba gusto tocarle las narices bueno aquí todo el mundo ya el tema era hacer la broma en todos los programas fíjate por ejemplo los de crónicas me acuerdo latre lo que pasa es que a latre le salió un fraga un poco gimelo santos no lárgase me suena más federico que fraga tú has visto a latre caricaturizado como fraga como andaba y como era una imitación de esas bastante bastante bestias de latre la verdad hechos también desde la oscuridad de la noche el cruzado enmascarado lucha contra las leyes asquerosas fraga man buenas noches buenas espere presidente y es que últimamente suélteme que me suelte que le aclera el puñetero favor de arreglarse de aquí pero presidente que tiene la capa mal puesta y usted tiene una tela en la cabeza lárguese perdón amigo como decimos los jóvenes que tal homosexual pues hombre no me va mal 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 de siniestro total al final parece que la campaña se centró en que fraga gritaba a sus asesores si ese era el objetivo había por aquella época cuatro personas de avanzada edad que eran especialmente cabreables y yo creo que era gente que ya la buscaban y te lo digo por por esos reporteros un poco más cañeros no la prensa seria quiero decir hablo de Fernando Fernández Gómez hablo de Camilo José Cela hablo de Paco Umbral y estoy hablando de Fraga y les podían cabrear unas veces con más o menos razón pero yo recuerdo como te digo caiga quien caiga que iba buscando mucho a Fraga para sacarle gritos o voces ¿te acuerdas que Fraga se posicionó en contra del preservativo? mira, a ver si vas a poner esto lo del condón justo te iba a decir eso exactamente te iba a decir tío, me lees la mente o tú tienes una hemeroteca preparadísima efectivamente es lo que te iba a decir justo se posicionó en contra del preservativo y entonces le daban la mano no sé si es el momento porque lo veo un poco mal sí, Bonzo le está dando una caja de condones claro, eso es y se lo está dando porque había dicho Fraga esto de tío, de nuevo que todo mi vida como es el libro he dicho verdad que sin condón pienso no vivir sin problema con don me encanta se quepa es lo que le dice Fraga a Gonzo sí pero me parece me parece brutal porque la verdad que te está hablando el tema y tenías la pieza ahí te voy a decir una cosa con todo lo déspota que me parece Fraga y lo chulo y lo pues eso el típico ya viejo cascarrabias eso es una falta de respeto muy muy corta él evidentemente claro que puede estar en contra o a favor del tema de los preservativos y ser un carcamal aquí decías lo de su asesor no tienes opinión no, no, no eso aparte eso aparte pero creo que esas historias pues hay que respetarlas y al final yo lo que pienso te digo que me parece me parecía que era un carcamal insoportable es así ¿vale? pero lo de Gonzo lo de darle los condones a una persona que realmente eso es violentarle mucho tío no sé cómo decírtelo pero es como no sé es algo muy íntimo para una persona de esa edad ¿sabes? y ahora me dirán algunos comentarios tú da claro que ese tío no se ha pegado a sus orgías y se iba pues lo haría a pelo no lo sé ¿vale? o sea porque como viene de una etapa en la que lo que pasa siempre no sabemos de esos jerarcas de la etapa nacional-catolicismo quiénes eran una panda de hipócritas o quiénes de verdad se lo creían de verdad pero de todos modos no es Fraga el que ha tenido mil esposas sí ha habido otros que han tenido una vida más alegre por así decirlo con lo cual a lo mejor él sí de verdad se lo creía Fraga yo creo que era una persona que igual que no creo que el movie murió solo ya abandonado en una casucha con su hermanita yo no creo que era alguien corrupto lo que pasa es que alguien que tenía pasión por el poder lo cogió de niño y no lo soltó él lo dijo en una cosa que yo creo que es la cosa más sincera que dijo en su vida en una entrevista con la presidenta de Galicia le dijo uno oiga ¿cómo usted puede ser ministro de Franco? dijo señorita yo hubiera sido ministro hasta con chistas vinto y yo creo que era verdad o sea que él realmente si hubiera nacido en China se hubiera hecho el polisburó y hubiera estado puño en alto diciendo viva a Mao porque lo que era era una obsesión por el poder pero quiero preguntarte eso si te parecía una jugada buena decir mira vamos a desmascarar cómo trata su asesor o una jugada sucia porque era algo que no había ocurrido en pantalla pues hombre ambas cosas pero si es que ambas cosas son para vender es que aquí alguien de Antena 3 se tuvo que nutrir de ello es decir el que saca las imágenes de Antena 3 no lo hace gratis y no te estoy diciendo que recibiera una cantidad económica sino que recibe una cadena de favores o lo que sea da igual pero es una jugada que evidentemente sale bien bueno me queda pregunta decir y dijo el asesor algo sí es que esta gente las narices las voy a tocar decía ahí no digo que después de eso entró por teléfono en la cadena SER para intentar defender a su amado jefe bueno en primer lugar gracias por darme la oportunidad de hablar nada siento tener que intervenir para dar más más trascendencia a una anécdota tengo que decir que efectivamente como dice usted yo soy el que está con fraga y que el presidente se enfraba porque previamente le modí unas cinco veces la chaqueta unas cuatro veces la corbata y unas tres la camisa que es algo que se oculta en estas imágenes y es lógico yo creo que es lógico que él perdiera la paciencia como se ve está enérgico con vitalidad y después de la entrevista y esto creo que es importante señalarlo me agradeció mi trabajo por cierto que en ningún momento me zarandeó insisto que todo acabó en unas risas yo finalmente como periodista con muchos años de ejercicio en radio en televisión en prensa lamentar que se utilice como material informativo un documento privado que alguien robó de Antena 3 y que colgó en la red y lamentar también que se quiera instrumentalizar políticamente una anécdota simpática y sin trascendencia simpática uuuh si que divertido mira hay una frase hay un mantra que se repite y es que dicen que los simpson han predicho muchas cosas de parece que lo de smithers y el señor vans también lo predijeron los simpson porque esto ha sido de smithers total no se quejara que el partido popular sabía escoger a sus empleados oye ahora tienes que te dar la radio y bueno a lo mejor es iniciativa de él la gente es pelota por naturaleza pero de entrar es decir uno fue culpa mía yo es que estaba muy pesado le estaba moviendo la corbata es que segundo fue una cosa entrañable demostraba vitalidad igual que hay gente como Fraga que ha nacido para que le laman el culo básicamente y es lo que él necesita y es lo que pide en su vida hay gente que ha nacido para lamer culos yo no creo que mucho la tecla era Don Afonso Cabaleiro pero sí pregunté a un periodista que trabajó muchísimo en Galicia que fue Don Luis Balcárcel y le dijo oye ¿qué sabes tú de Don Afonso Cabaleiro que ha dicho que es periodista? y me dijo yo lo único que te puedo decir es que el partido popular ha sabido ser agradecido con él ese fue el dato que me dio con lo cual va un poco en la línea de que bueno pues le tengo que aportar algún grito de fraga pero según me decían también ha recibido sus ventajas por estar en este mira voy a decir una cosa a favor de smithers en este caso te lo digo claramente o sea todo el mundo perdemos la dignidad con nuestros trabajos etcétera y muchos dicen es que esto es un trabajo indigno etcétera digo hombre la dignidad la ponemos todos en venta día a día algunos se la pagan más cara y otros menos a mí porque me gritara fraga si me pagan lo que le pagaran a este tío pues a lo mejor me dejaría gritar a veces que hiciera falta iba a decir y a bofetear pero ya llegamos a unos puntos que en fin corta esto fraga por favor no eso va a quedar por supuesto ya lo sé cabrón no eso va a quedar